¿Listís, sobrino? Listo, ahora sí, terminé. Ahora me voy a cambiar para editar clases. ¡Buena, profe! ¡Peter, regresaste! ¡Ah, me quiero morir! ¡Buena, Peter! ¡Al fin te dieron de alta! ¡Peter, cuando unas aguas! Gracias, muchachos, yo también los extrañé. Peter, Peter, ahora todo es Peter. ¡Qué popular eras, picarón! Muchas gracias por ese recibimiento, por ese cariño, madame. Dime, Peter. Tengo frío. Vamos a la sala entonces, ¿Bruno? ¿Qué te pasa, Francheca, con lo que costó subirlo? Ahora hay que bajarla, pues. Opa, opa. Bueno, pero cuéntame, Nicolás, ¿le gustó o no le gustó? Bueno, no sé, no sé. Según él, son solamente amigos. Pero, 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 él me dijo que ayer estaba bien arregladita. Yo creo que sí le gustó. Por supuesto, estaba preciosa. Sería un ciego si no se da cuenta. ¡Ay, bueno, no es el único ciego que hay en esta casa! ¡Mía! ¡Ay, no lo digas por qué! ¡Ay, cómo se alborotan todos! Bueno, 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 déjenlo tranquilo al joven dicho. Él sabrá encontrar su camino. Bueno, se me hace tarde, le voy a dar mis clases. Hijito, ¿no desayunas? No, no, mamá, después. Este, Maguín, ya regresó Peter, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que Peter ya salió a la clínica, está al frente. ¡Ay, tenemos que ir a verlo! ¡A vuelto de la muerte! ¡No te quedas donde estás! En esta casa se desayuna en familia. Además, ¿qué nos importa la vida, la servidumbre del otro lado? ¿Acaso somos algo nuestro? ¡Familia! 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 Sin modo, a ver al pepo. ¡Ay, Dios mío, una más y me muero! Oye, ¿tu esposo no sirve para nada? Lo siento, yo estoy mal en la espalda, ¿se acuerdan? Ahora sí, Peter, será mejor que descanses. Todos tenemos que descansar. Sí. Yo voy. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Peter! 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 ¡Otra! ¡Stigua! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a ser como! ¡Venga! ¡El cubo, dónde está! ¡La jamonada, por acá! ¡La jamonada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!